Ministros se le pararon a Petro y le expresaron descontento por sus malos tratos. Hay pelea. Cuatro ministros, dos actos consejeros y otros actos funcionarios del estado contaron cómo se desarrolló la discusión en la casa de Nariño. Guerra de versiones, supuestas tensiones, regaños, renuncias, desahogos y rifirrafes. Eso al parecer ha sucedido en el gobierno del presidente Gustavo Petro debido a que supuestamente Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social y la funcionaria más cercana al jefe de estado pidió la renuncia de los ministros en medio de una tensa reunión en la casa de Nariño. Noticias Caracol habló con cuatro ministros, dos actos consejeros y otros actos funcionarios del estado, quienes revelaron detalles sobre la presunta disputa que se presentó la noche del 31 de enero en el palacio. El presidente Gustavo Petro canceló en dos ocasiones, el lunes y el martes, el consejo de ministros que habitualmente hace los lunes. Hizo esperar a su gabinete durante horas en la casa de Nariño. La aguda molestia pasó de castaño oscuro el miércoles 31 de enero cuando Gustavo Petro convocó de nuevo al consejo de ministros. Varios de sus funcionarios tuvieron que cancelar su agenda para correr y llegar a tiempo al palacio. Incluso hubo varios que no alcanzaron a cumplir la cita. Al parecer el presidente Gustavo Petro llegó furioso diciéndole a sus ministros, aquí no veo la visión social de mi gobierno y ustedes no entendieron lo que yo quiero como presidente. Además, los regaños por la falta de resultados. Los ministros lo escucharon detenidamente y cuando finalizó uno de ellos pidió la palabra y de manera vehemente le respondió que ellos merecían respeto y que si no estaba conforme con su trabajo pues lo mejor era que lo sacara al gabinete o al menos a él. Otros hicieron a su colega y le dijeron al presidente que no los desgastaran más, pues si el mandatario consideraba que el trabajo de ellos no estaba funcionando debía pedirles a todos la carta de renuncia. La atención incrementó cuando Laura Sarabia tomó la palabra y planteó que todos renunciaran, propuesta que no cayó bien en el recinto pues causó indignación. Así lo informó un funcionario del alto gobierno. Algunos de ellos exigieron respeto y le preguntaron a Petro si lo que expuso su mano derecha era lo que él estaba pensando, a lo cual según fuentes consultadas el presidente no respondió. Fueron casi ocho horas de catarsis, así lo calificaron los ministros consultados por este noticiero. A pesar de que algunos no estaban de acuerdo con las palabras dichas por el presidente, sí concordaron en su molestia por la solicitud de Laura Sarabia. Lo que vino después aún es incierto y fuente de rumores. Hasta ahora el único alto funcionario que ha dejado su cargo es el director de planeación nacional, Jorge Iván González, quien se fue por las enormes diferencias con el presidente de la República. ¿Renunció Laura Sarabia? Desde tempranas horas de la mañana se habló sobre la renuncia de la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, quien le habría presentado su carta al presidente Gustavo Petro. De acuerdo con los integrantes del gabinete, luego de rifirrafe entre los ministros, el mandatario y ella, la joven funcionaria habría expresado su intención de dejar el cargo como un formalismo, pero el jefe de Estado no aceptó de chacal.